Ay, como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin alquilar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Porque por quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo ¿Qué te nace? ¿Cómo me faltan Tus besos? ¿Cómo quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Es lo que me va pidiendo? ¿Cómo quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo ¿Cómo me faltan tus besos? ¿Cómo quisiera decirte ¿Cómo quisiera decirte Que eres mi amor, mi miseria Que de sentirme tan lejos Si a poco me estoy muerto Que quiero que seas contigo Como en un criminal de cuento ¿Cómo quisiera decirte Decirte, decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cuando yo aguanto Yo te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 quitarme del pecho es lo que me va sufriendo ¿Cómo quisiera decirte que cuando contempla el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos ¿Cómo quisiera decirte que eres mi amor, mi lucejo que de sentirme tan lejos que a todo no estoy volviendo ¿Qué quiero que estés contigo? ¿Cómo en un criminal me cuento? ¿Cómo quisiera decirte decirte cuánto te quiero? ¿Cómo quisiera decirte decirte cuánto te quiero? ¿Cuánto yo, cuánto yo te quiero? ¿Cómo quisiera decirte Como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí dentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Ay, ay, ay Y así va pasando el tiempo Sin alquinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Porque voy quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Que quería decirte Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Es lo que me va pidiendo Como quisiera decirte Que cuando contempla el cielo Que cuando contempla el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Que de sentirme tan lejos Que de sentirme tan lejos Y a poco No estoy bueno Que quiero que de sentirme tan lejos Que quiero que estés contigo Decirte cuánto te quiero Decirte cuánto te quiero Así que de sentirme tan lejos Ojalá 啊 Áwíba 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 Como quisiera decirte Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin olvidar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Que quiere decir Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Eso que me va pidiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que quieres mi amor Mi ser Que de sentirme tan lejos Y a poco No estoy morando Que quiero que estés contigo Como en un criminal del cuento Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Que cuando yo aguanto Yo te quiero Yo te quiero Como quisiera decirte Como quisiera decirte Ay, como, como, quisiera Algo que llevo aquí dentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Y así va pasando Y así va pasando el tiempo Sin alquinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Porque voy quizás a oírte Cosas de oírte Cosas de oírte Lo quiero Como quisiera decirte Ay, como, 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 quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella Me va diciendo Que me va diciendo Que te vas a decir Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Que cuando contemplo el cielo Tu estrella Tu estrella me va diciendo Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi lucejo Que de sentirme tan lejos Y a fondo No estoy volviendo Que quiero que seas contigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte 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 cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Que cuando yo aguanto Yo te quiero Ay, ya, 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 ya Como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí adentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Ay, ya, 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 ya Y así va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Que creas Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Es lo que me va pidiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi ser Que de sentirme tan lejos Que de sentirme tan lejos Y a poco no estoy bueno Que quiero que estés contigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Que cuando yo te quiero Cuando yo te quiero Que cuando yo te quiero Como quisiera decirte Como quisiera decirte Como quisiera decirte Ay, como quisiera decirte Y como quisiera decirte Y como quisiera decirte Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Y como quisiera decirte Como quisiera decirte Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Y como quisiera decirte Y como quisiera decirte Que quieres mi amor Que de sentirme tan lejos Y a poco no estoy bueno Que quiero que estés contigo Como quisiera decirte Como quisiera decirte Como quisiera decirte Cuánto te quiero Cuánto yo, cuánto yo te quiero Y yo, cuánto yo, cuánto yo te quiero Como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí dentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin alquinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Que quiere decir Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Eso que me va pidiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi ser Que de sentirme tan lejos Y a poco No estoy bueno Que quiero que estés contigo Como en un final del cuento Como quisiera decirte 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 cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Yo te quiero Que cuando contemplo el cielo Como quisiera decirte Como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí dentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Y así va pasando Algo que llevo aquí adentro Sin afinar a decirte Lo que a diario voy sin miedo Porque por quizás oírte Cosas oírte Cosas oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Que cuando contemplo el cielo Que cuando contemplo el cielo Que cuando contemplo el cielo Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi lucejo Que de sentirme tan lejos Y a poco No estoy muerto Que quiero que seas contigo Como en un criminal de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cuánto yo, cuánto yo te quiero Ja, ya, ya, ya Pa red, ¿sí? &', ya, 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 ya Como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí dentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin al fin ahora decirte Lo que a diario voy sintiendo Porque por quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Que que te lo hice Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Es lo que me va pidiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi miseria Que de sentirme tan lejos Y a poco No estoy muerto Que quiero que seas contigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Que cuando yo te quiero Que cuando yo te quiero Como quisiera decirte Como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí adentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Y así va pasando Y así va pasando Algo que llevo aquí adentro Sin alquinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírle Cosas oírte Cosas oírte no quiero Como quisiera decirte Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contigo Que cuando contigo Que cuando contigo Cuando contigo El cielo Tu estrella Me va diciendo Que quiero Así Cómo me faltan Tus besos ¿Cómo quisiera decirte Que me escuches Un momento Para quitarme del pecho Eso que me va sufriendo Cómo quisiera decirte Que cuando contempla el cielo Tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucejo Que de sentirme tan lejos Y a poco no estoy muerto Que quiero que seas contigo Como en un final de cuentos Cómo quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cómo quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cuando yo aguanto Yo te quiero Cómo quisiera decirte Como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí dentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Ay, ay, ay Y así va pasando el tiempo Sin opinar a decirte Lo que a diario voy sin miedo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo ¿Qué te haces? ¿Cómo me faltan Tus besos? Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Es lo que me va pidiendo ¿Cómo quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Tu estrella me va diciendo ¿Cómo me faltan tus besos? ¿Cómo quisiera decirte Que eres mi amor, mi luceo? Que de sentirme tan lejos Que de sentirme tan lejos Y a fondo no estoy volando Que quiero que estés contigo Que quiero que estés contigo Decirte cuánto te quiero Cuánto yo, cuánto yo te quiero Y a fondo yo, cuánto yo, cuánto yo Como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí dentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Ay, ay, ay Y así va pasando el tiempo Sin alquinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Porque voy quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo ¿Qué quiere decirte? Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Es lo que me va pidiendo Como quisiera decirte Que cuando contempla el cielo Que cuando contempla el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi ser Que de sentirme tan lejos Que a poco no estoy Que a poco no estoy Que a poco no estoy Que quiero que estés contigo Como en un final del cuento Como quisiera decirte 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 Cuanto te quiero Como quisiera decirte Decirte Cuanto te quiero Cuando yo te quiero Como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo Algo que llevo Aquí dentro Algo que llevo Aquí adentro Clavado como Una espina Ay, ay, ay Y así va pasando El tiempo Sin al final Decirte Lo que a diario Voy sintiendo Por temor Por temor Quizás Oírte Cosas que oírte No quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando Que cuando Contempló el cielo Cuando Contempló el cielo Tu estrella Me va diciendo Que Quiero Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme Para quitarme Que de sentirme Que de sentirme tan lejos Y a poco No estoy bueno Que quiero que seas contigo Como en un final Me cuento Como quisiera decirte Decirte Cuanto Te quiero Como quisiera decirte Decirte Cuanto Te quiero Cuanto 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 Yo te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!